¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bienvenidos un día más al canal? Bienvenidos a un vídeo que sinceramente yo creo que esto ya se ha convertido en una serie Porque hoy amigos y amigas venimos a ver cómo era el dropshot en 2017 Todos los cambios que ha tenido y cómo está a día de hoy comparándolo con años tipo 2017-2016 Así que nada gente, no me voy a entretener más Ya sabéis que bueno, un like, una suscripción se agradece bastante Para la gente que no lo sepa hemos subido como 3-4 vídeos ya relacionados con este tema Los dejaré abajo en la descripción para que los veáis todos Hemos visto pues cómo era la escorpión de Ela en 2017 Hemos visto también lo que ha cambiado el fast pick en estos años Y bueno, bastantes armas que como digo han recibido bastantes cambios Y no tienen nada que ver a cómo las tenemos a día de hoy en el juego Dejadme abajo en los comentarios como digo ¿Qué arma o qué cualquier cosa queréis comparar hace 3 años con lo que tenemos a día de hoy en el juego? ¿Cuáles han sido los cambios más significantes para vosotros en R6? Activad la campanita para que os llegue la notificación de todos los vídeos que vayáis subiendo al canal Sobre R6 y sobre más cosillas que os molen Y ahora sí que sí amigos, pasamos con el vídeo, let's go Vale gente, ya estaría por aquí, como bien estáis viendo estamos en el antiguo mapa del canal Y bueno, antes de todo para la gente que no sepa lo que es el Dropshot Que es normal porque lógicamente esto ya lleva un año por así decirlo desaparecido O que nadie lo hace porque la verdad es que se llevó un nerf bastante, bastante importante Y que hizo que nadie lo utilizase ya prácticamente a día de hoy como se utilizaba antes Es el Dolphin Death del Kalof, ¿vale? Esto vino por el Kalof También os digo una cosa, en 2015 que fue cuando salió este juego Ya lo tenía, ya lo tenía incluido, ya la gente lo hacía Y sí que es cierto que hasta el año pasado, si mal no recuerdo, incluso antes en 2018 Se llevó ya el gran nerfeo, ¿no? Que hizo que ya nadie lo utilizase Pero como digo, lo fueron nerfeando poco a poco Pero sí que es cierto que el año pasado creo ya lo remataron Le hicieron un nerfeo bastante, bastante importante Y para la gente que no sepa lo que es, realmente es esto, ¿vale? El que tú puedas estar tumbado, ¿vale? Tirarte al suelo y poder disparar y apuntar A día de hoy para... vamos, ojalá Pero no se puede hacer esto, ¿vale? Es normal, la gente abusaba de esto Yo me incluyo Yo era una persona que cada 2x3 hacía Dolphin Death O Dropshot, como lo queráis llamar A un puto dron, a una persona Hacía Dolphin Death A todo, a todo Era una persona que hacía muchísimo el Dropshot y demás Abusaba de él porque estaba rotísimo Porque te ayudaba, lógicamente A... a, bueno, a poder Yo qué sé, si te dronean Y te van a salir o te van a piquear Haciéndote prefire Pues en este caso Por así decirlo Te tumbabas, te esquivabas todas las balas Y tú, lógicamente Pues lo podías matar mucho más fácil Y como bien podéis ver Es... era súper rápido Era algo súper rápido Como digo, se hacía constantemente Todo el mundo lo hacía Lógicamente había gente que lo hacía más Otra gente lo hacía menos Pero como digo, lo hacía todo el mundo Y había mucha gente que abusaba de ello Que no era para nada malo Pero... a ver Lógicamente estaba en el juego ¿Por qué no abusar de ello? Yo abusaba de él La verdad, no os voy a mentir Y sé que es cierto que lo hacía muchísimo, ¿no? Y la verdad es que Si esto estuviese... Entiendo, entiendo que también lo hayan quitado Vale, es entendible Quiero decir Ehm... no sé Que haya gente abusando de esto La verdad que puede llegar a ser incluso molesto Porque sí que es cierto que no es algo limpio Se podría decir, la verdad Pero... no sé La verdad que era una cosa que llevaba ya desde 2015 Como digo Y como digo, no sé Yo... lo hacía muchísimo Lo hacía muchísimo, la verdad Y como podéis ver, era súper rápido Era súper preciso Nah, era una locura Literalmente Entonces Pues... la verdad que había mucha gente abusando de él ¿No? Ehm... así que nada Tío, quería hacer este vídeo Más que nada Porque muchos de vosotros me lo pedisteis Por cierto No tengo... Tengo que cambiarlo Darme un segundo Que esto es la última vez que hice una miniatura O lo que sea Lo tuve que... Vale Me viene una persona Me viene una persona Vale, perfecto Ahora... ahora lo probaremos en defensa Esto lógicamente Era para todos los operadores Todo el mundo lo podía hacer ¿Vale? Con una AS Con una Zofía Bueno, Zofía en este punto creo que no había Pero bueno, ya me entendéis Lo podías hacer con todos los operadores Y como digo Era una cosa tan rápida Que realmente se utilizaba siempre Y sobre todo se utilizaba pues para esquivar balas Para... Eh... Uf... el C4S, bro Para esquivar balas, ¿no? Para... yo que sé Quiere piquear así Quiere piquear una puerta El pavo lo tienes ahí en esa esquina Le piqueas así Y le sales haciendo prefer Como digo Era una cosa tan rápida Que la verdad que... Pues hacía mucho, ¿no? Porque es que literalmente Estaba roto, la verdad Sobre todo en operadores así rápidos Como era AS Como era IQ En su día y demás Pues hacía bastante, ¿no? Pero bueno Se hacían con todos los operadores La verdad No había uno en preferencia Pero... Lógicamente Con operadores así Que son más rápidos Eh... Te salían mucho más rápido, ¿no? Son más ágiles y demás Te salen mucho más rápido Es lógico Pero bueno No sé La verdad que quería hacer este vídeo Sobre todo para recordar Esos viejos tiempos Y para que veáis Lo que ha cambiado el dropshot Porque ha cambiado muchísimo Eh... Literalmente Eh... No tiene comparación A como está a día de hoy A como estaba hace dos años, ¿vale? Estamos en la operación Kimeda Es decir Estamos en 2017 Y si mal no recuerdo El año pasado En 2019 2000 Finales de 2018 Es cuando ya ahí Empezaron a nerfearlo De verdad Y fue ahí Cuando se cargaron El dropshot Y que ahora comentaremos Un poquito más en defensa Pero como digo A día de hoy Ya prácticamente No se utiliza Y como he dicho antes Ya a día de hoy Es que ya ni merece la pena Eh... Utilizarlo Porque como digo Ya realmente Lo que era el dolphin dive Lo que era el dropshot Y lo que lo hacía Realmente bueno Era que tú Era que tú Podrías apuntar Y podías disparar Mientras Te tumbabas Por así decirlo Ya no Ya lógicamente Pues ya no es así Ya ahora es como que el personaje Se apoya en el suelo Que es lógico Es que No me estoy quejando De lo que le han hecho Porque es lógico Y a ver Si quieres tener un juego Realista Entre comillas Lógicamente Lo primero que tienes que hacer Es nerfear O quitar directamente El dolphin dive Porque es la cosa más Eh... Fuera de lo realista posible ¿Sabéis? Entonces el personaje A día de hoy Es como que se apoya En el suelo Y lógicamente No puedes ni disparar Ni apuntar Cuando estás haciendo Esa animación De tumbarte ¿No? Que como digo Es totalmente lógico Y la verdad Que se lo respeta ¿No? Quiero decir Que eres un juego Eh... Que eres un juego Entre comillas Realista Lo primero que tienes que editar Lógicamente es el dolphin dive ¿No? Porque es que literalmente Yo creo que Hostia es retroceso La mp7 bro Literalmente lo menos realista De este videojuego En su día Era el dolphin dive Es que no había comparación Quiero decir No sé ¿Sabes? El fast peak Bueno Si me dice que tal Vale Pero tampoco Quiero decir La cosa más surrealista Que había Era el dolphin dive Que la gente abusaba de él Como digo Yo me incluyo No es nada malo Pero la gente Ya llegaba a un punto En que abusaba de él Y... Y era todo el mundo Haciendo el maldito dropshot ¿No? Y sé que es cierto Que había gente Que no le gustaba para nada Había gente Que de hecho Decían De nerfearlo No sé hasta qué punto Había gente De decir Vale Quiero que lo nerfeen Como lo tenemos A día de hoy No lo sé La verdad Yo sinceramente Tengo que decir De que era muy fanboy Del dropshot En su día Y la verdad Y la verdad Que nunca decía De que lo nerfeasen Y sí que es cierto Que había gente Que como digo Pues se quejaba De ello ¿No? Pero No sé hasta qué punto Había gente Que quería Que querían Que lo nerfease O que recibiese Un nerf Hasta el punto De no utilizarse Prácticamente nada A como lo tenemos A día de hoy Que como digo Ya no hay nadie Literalmente No hay nadie Que haga esto ¿Vale? O que haga el dolphin dive O que haga el dropshot Que tuvimos en 2017 Y demás Porque es que Literalmente te matan Quiero decir No te vale la pena hacerlo ¿Sabes? Entonces Ya no se hace Quiero decir Ubisoft quiso quitárselo En medio Y así hizo Y bueno La verdad que es adaptarse Lógicamente A mí por lo menos Y a mucha gente Cuando lo quitaron Porque es que esto Para mí Lo que tenemos a día de hoy Es quitarlo Lógicamente A mucha gente Le molestó ¿No? Pero sé que es cierto Que toca adaptarse Y ya está ¿No? Quiero decir Es lo que hay Sin más Tipo Es lo que toca ¿Sabes? Yo lo entendía Quiero decir Es normal ¿No? Como he dicho antes Si tienes que quitar algo O tienes que nerfear algo Porque Literalmente Quieres un juego realista Lo primero que tienes que hacer Es quitar el dropshot Porque es que era Lo que menos realista Era del juego ¿Sabes? Que realista Tiene poca cosa A día de hoy Pero bueno Ya me entendéis No sé ¿Sabes? Tipo Sin más Pero bueno Yo como digo siempre Ya sabes que bueno Un like Una suscripción Se agradece muchísimo Dejadme abajo En los comentarios ¿Cuál es el cambio Que queréis que suba al canal? El cambio que para vosotros Os ha marcado El cambio Más tocho Que habéis visto Últimamente Bueno Mucha gente a lo mejor No ha visto Ni como era el dropshot Ni el dolphin dive O como lo queráis llamar En 2017 Y mucha gente Ahora mismo Que sea nueva En el juego Pues no sepa Que estaba Este Bueno Este sistema Por así decirlo En el juego Y por eso Hago este tipo De vídeos Para sobre todo Los jugadores nuevos No puedan ver Como era antes El juego Y demás Y la verdad Que como digo Pues eso Si me queréis dejar En los comentarios Alguna que otra Bueno Sugerencia De algo Que De un cambio Que vosotros queréis Que suba al canal Porque fue un cambio Muy importante Y demás Pues bueno La verdad Que se agradece Como bien he dicho En la introducción Tenéis vídeos Abajo en la descripción Relacionados Como este Vale Donde ya comentamos El tema del fastpeak Comentamos el recoil Y bueno Vemos como era La smg11 La smg Los sas En este caso En estas épocas Vale Y como está A día de hoy También la scorpion De ella Y como digo Si bueno Si lo seguís apoyando Yo no pido Un límite O números de likes Ni nada por el estilo Porque no me gusta Tampoco Si llegamos a esta cifra Lo hago Si no No Si veo que lo apoyáis Lo hacemos Y si veo que Nadie lo ve Y no lo ve Ni mi madre Pues lógicamente No lo voy a volver a hacer Pero bueno Eso ya Vosotros Pues bueno Me decís en los comentarios Y demás Así que nada Tío No los he podido Pillar a los dos La verdad Es bonito Jugar el mapa De canal de noche Bueno Cualquier mapa de noche Es bonito De jugarlo Y de vivirlo Otra vez de nuevo Porque como digo Yo por lo menos Esto si que a mi Me molestó Sobre todo A ver cuando lo cambiaron No porque yo Cuando lo cambiaron Y demás No tenía como ese mono De youtuber encima Y me daba absolutamente igual Los cambios que habían Y demás Porque no les daba Mucha importancia Aparte no jugaba Tanto al juego De seguido Y tampoco le daba Mucha importancia Pero si que es cierto Que a día de hoy Me hacen falta Muchisimos mapas de noche Más que nada Para que sean partidas Distintas Para que sean partidas Diferentes Y sobre todo Para ver algo Nuevo Por así decirlo No sé La verdad Que lo he hecho Mucho en falta Esos mapas De noche Me molan muchísimo La verdad Como se ven Y todo eso Que si que es cierto Que a lo mejor A los defensores El tema del spam Y todo eso Pues Lógicamente A ver No es lo que mejor Está a día de hoy Pero Yo que sé Algo distinto Yo ya Es por diversión Sabes Ya he llegado a un punto En que Lo hago por diversión Porque es que Si no Te aburro Sabes Y más en estas épocas Que no hay prácticamente Contenido Contenido del juego Pero bueno Es lo que toca La bala Así que nada Por mi Aunque sean en partidas Personalizadas Es que que les cuesta Sabes Ponerlos En partidas Personalizadas Los mapas antiguos Sin chulo Quiero decir En partidas personalizadas Por que no pones Todo lo que había Antes en el juego Sabes No sé Por que no pones Los mapas de noche Que los podamos elegir O de día o de noche Como queramos Sabes No sé No sé por qué No se hace eso Ahora se ha empezado A hacer el tema De los eventos Que se pongan Impersonalizadas Eso mola La verdad Que eso lo llevamos pidiendo Sobre todo con Lo comentábamos Muchísimo Con Caramel y demás Cuando jugábamos Un evento y demás Que no tenía sentido Que no lo pusiesen Impersonalizadas La verdad Que daba Pues mucho Literalmente No tenía sentido La verdad Quiero decir No era nada malo Ni mucho menos Y bueno Por fin lo han Lo han hecho Y por fin lo tenemos A día de hoy En el juego El tema de los eventos Que lo podamos jugar En virtualizados Con los colegas Con los amigos Y demás Así que nada Así que nada Yo la verdad Yo la verdad Que poquito Tengo más Que comentar Si es que Ya realmente Habéis visto El dropshot Entero Sobre todo En ataques Cuando más se nota Aunque en defensa Como digo También Se notaba bastante La verdad Se hacía muchísimo No voy a mentir Pero bueno Eso la verdad Uh no tuvo balas Vas a jugar un poco Con la pipa Con la pipa Con el retroceso Que tenía Pero bueno Gente Espero que os haya molado Mucho este vídeo A ver si Ah bueno Se ha subido para arriba Esto es impresionante Bueno Vuelve a hacer el rappel A ver si baja Mi colega Le decimos un dropshot Para despedir el vídeo Espero que os haya gustado Dejarme abajo En los comentarios Como digo Atatado Dejarme abajo En los comentarios Que vídeo queréis Que en este caso Haga en 2017 Comparando Como era A día de hoy Y bueno Como teníamos El juego Anteriormente Años atrás Y como lo tenemos A día de hoy Varios cambios Significantes Uno de ellos Ha sido el Dolphin Dive Espero que os haya gustado Como digo Un like Una suscripción Sara dice Y nos vemos En el próximo vídeo Os quiero Chavales Nos vemos Adiós Chao